Británico. El inglés ha conquistado el mundo y el mundo puede ser tuyo. Desde hace 75 años, nos dedicamos a promover las relaciones culturales entre Perú y Gran Bretaña, a través de la enseñanza del idioma inglés y la realización y difusión de actividades culturales. Para aprender, no hay edad. Y por eso el británico pone a tu disposición los más modernos centros de enseñanza, los mejores horarios y un dinámico equipo de profesores para que aprendas el inglés que necesitas con su moderna metodología Active Learning. El inglés del británico te da poder.